Ahora, ahora sí. Yo tengo que terminar. Es el uso propio de las redes, como presidente de la nación, que al finalizarse... Pero lo que tiene que dejar de hacer es hacer el uso propio de las redes, porque no puede pasar este tipo de cosas. Esa tele me pone nerviosa. Ay, hermoso. No normalizar el servicio aparte... Dale. Mira en camerita. Ay. Ay.